Tenemos una campaña de bancarización que está realizando la Jefatura Política conjuntamente con el MIES. Eso se trata de que las personas que son beneficiarias del bono solidario y pensionistas tendrán que realizar la apertura de una cuenta bancaria al gusto y a lo que crea conveniente el ciudadano y ahí se le va a acreditar lo que es la pensión o el bono directamente. Antes se manejaba con el cobro en ventanilla. Entonces, ¿qué se quiere ganar con esto? Garantizar que efectivamente el bono al cual se le entrega el beneficiario sea entregado directamente a una cuenta bancaria. Esa es la bancarización que vamos a realizar. El 6 de septiembre va a haber como una mini feria en la cual vamos a tener la presencia también de las diferentes entidades bancarias con mayor índice aquí dentro del Cantón Girón y los ciudadanos, obviamente, a su libre elección sabrán ellos hacer la apertura de estas cuentas para que puedan ser acreditadas. Se socializará con cada uno de ellos más bien para que les dé las factibilidades y para que puedan ellos realizar estas aperturas. En cuanto a los requisitos, más bien solicitaría a las personas que son beneficiarias de esto que, por favor, acudan con su cédula de ciudadanía. Nosotros estamos realizando la campaña con MIES de la bancarización porque la acreditación va a ser directamente a la cuenta del beneficiario. No vamos a tener terceros ni otras personas. O sea, es decir, la persona a la cual se le está entregando el bono se le va a depositar en la cuenta a la cual esté aperturada por el mismo beneficiario. En realidad, al momento que se le hace la bancarización, se le tomará todos los datos a los personales que es de la brigada del MIES y ellos tendrán que, obviamente, poner dentro de sus datos y estadísticas las personas que, dependiendo discapacidad, se le considere o se le pueda verificar que sí se le está entregando a esta persona. Pero eso sería ya de manera minuciosa para que no exista justamente este aprovechamiento, podríamos decir, de las personas que por alguna situación no puedan realizar el retiro porque lo que es la acreditación va a ser directamente al beneficiario. Les invitamos igualmente a la ciudadanía del Cantón Girón, a la Palloquia de la Asunción, Palloquia de San Gerardo y a todas las comunidades periféricas que acudan este 6 de septiembre para poder realizar de manera efectiva y cordial lo que es la bancarización a los beneficiarios del bono. Entonces, más bien, invito también a la ciudadanía que, de manera reservada, se podrá receptar en la jefatura política del conocimiento de algunas personas que ustedes crean que, en realidad, no debe ser merecedora de esto y, sin embargo, está quitando la oportunidad de poder ser entregado a un beneficiario que realmente lo necesite. ¡Gracias!